a esta hora inicia el programa deportivo análisis en tiempo técnico sirviendo al deporte de morona santiago y a nivel nacional con la conducción del licenciado marco espinoza rodríguez director del programa bienvenidos y bienvenidas el esfuerzo el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar y la pasión en una cancha ATV el canal del pueblo y el programa deportivo análisis en tiempo técnico desde la ciudad de Macas les invitamos a pautar con nosotros para transmitir el campeonato nacional de fútbol profesional serie a liga pro dos mil veintiuno para más información al whatsapp cero noventa y nueve siete trece trece cuarenta y cuatro estamos sirviendo a la colectividad el esfuerzo el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar y la pasión en una cancha la torcha encendió bladimir es un centro pasado viene tras la pelota eduardo zambrano ahí está tira el centro bajo remata al huello le entrega de alto y el río con la pelota se mete hacia el área la dejó bien para la tira ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Gol! ¡Del 9 de octubre! ¡Gol! ¡El marco lindo! Listo, 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 listo Gol, gol, gol Y gol 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 De Liga Gol de Liga Con De Liga De Quito Inicio del espacio Publicitario Inicio del espacio Publicitario KC Encomienda Ofrece en la ciudad de Río Bamba Servicio de encomienda de licores Comida, medicina, insumos personales, depósitos y mucho más Quédate en casa y cuida tu salud con KC Encomiendas Estamos en la ciudad de Río Bamba Puedes comunicarte al número 097-9176-728 097-9176-728 En la ciudad de Río Bamba Agradecemos a... A TGV Con el pueblo de Nogibana Quédate en la ciudad de Río Bamba A TGV En la ciudad de Río Bamba Menos de la ciudad de Río Bamba ¡Suscríbete al canal! El canal del pueblo de la ciudad de Matas Un saludo muy especial para su gerente propietario Marco Espinosa Rodríguez Así que ya lo saben, Contraluz suena por ATV Cordiales saludos amigos televidentes Estamos el canal del pueblo desde la Esmeralda Oriental En esta oportunidad desde el Cantón Limón Indanza Lo ahora Cantón Limón Indanza Ya que está celebrando sus fiestas de cantonización De igual manera al Cantón Sucúa En esta oportunidad se encuentra con nosotros El señor profesor Luis Ulloa Matute Director técnico de ajedrez del Cantón Limón Indanza Y también es parte del cuerpo técnico De Federación Deportiva de Moreno Santiago Estimado profesor, bienvenido al canal del pueblo Buenas noches don Marco Y buenas noches a todos los que están escuchando Un cordial saludo Y aquí pues dispuesto para dar a conocer Algunas pautas del match que se va a hacer en Limón Indanza Las primeras impresiones del señor profesor Luis Ulloa Estimado profe, el canal del pueblo y todo el público Gracias a la plataforma digital nos están sintonizando Buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el mundo Queremos conocer acerca sobre su trayectoria ¿De dónde nace ese amor, ese interés, esa dedicación En beneficio de la niñez y juventud de Moreno Santiago? Estimado profesor, su trayectoria Bueno, generalmente no Yo soy licenciado en físico-matemático Generalmente me gustan las matemáticas, la física Lo cual compagina muy bien quizás con el ajedrez Y bueno, llegó un momento oportuno que tuve que decidir el ajedrez Más o menos por el año 2002 A partir de ese momento he llegado a tratar de compartir las enseñanzas del ajedrez De ir yo también aprendiendo día a día Y desde aquel tiempo, desde el 2002 hasta la actualidad Seguimos trabajando con el ajedrez Esperamos quizás ya próximamente Se nos corrija el aspecto económico Se nos corrija todo eso Y podamos quizás aportar aún más en la sociedad El canal del pueblo, justamente estimado profesor y amigos televidentes Cuando se habla de la parte monetaria La parte de sustento a la familia Ese interés para dar más realce al deporte en su cantón y a nivel provincial ¿Cómo están con respecto a sus deberes? ¿Ya están al día? ¿Están en humor, estimado? Porque es muy importante dar a conocer al pueblo en general Bueno, generalmente nosotros tenemos una deuda pendiente Que no hemos cobrado de la Liga Cantonal de Limón Al igual creo que existen algunas ligas también de la provincia Y quizás del país, ¿no? Algunos quizás no cobraran cuatro meses Otros cinco meses, otros seis meses Pero generalmente, hablando en particular de mi persona Estoy más o menos atrasado con los seis meses de remuneraciones Con respecto al año 2019 Estos son al año 2020 En otro contexto del ámbito ya deportivo, estimado profesor Estos últimos tres días, pues, contando del viernes, sábado y domingo Pasamos el treceavo torneo abierto de ajedrez Ciudad de Macas 2021 Analicemos, estimado profesor La participación casi alrededor de cien De cien deportistas dentro de los cuales Podemos manifestar a nivel de provincias de Guayas Pastaza, Pichincha, El Oro Chimborazo, Napo, Morona Y a eso se suman los cantones también Que muy gentilmente quieren desenvolver Y quieren mostrar A la sociedad de los cantones De Pablo VI, Limón, Indanza, Morona, Sucua, Gualaquiza Estimado profesor, hablemos sobre el torneo Que acabamos de pasar este fin de semana Bueno, generalmente, en resumidas cuentas El torneo fue de alto nivel técnico Quizás estaba dividido en dos secciones En menores Y se puede también decir otra sección Por equipos Donde Limón, Indanza, participó generalmente Con un equipo netamente de Limón Un equipo totalmente joven Conformado por Juanito Huaraca Que fue campeón nacional del Ecuador En el año dos mil Dos mil catorce Cuando estaba en Escolita de Limón También estaba conformado ahí el equipo Por Daniel Marín Que quizás en el último En los últimos juegos juveniles Fue medalla de bronce También en el mixto Y a ellos se les sumaron Luis Ulloa Y Leandro Ulloa Que es el actual campeón nacional Pero también nosotros Llevamos un equipo de menores Donde quizás ahí va Ailín Cabrera Y Jorge Marín Entonces Ailín Cabrera También ocupó los puestos Tercero, tercero Tanto en el Blitz Como en el Clásico Y Jorge Marín También estuvo dentro del podio Tanto en el Clásico Como también en las Clásicas Y en el Blitz Esto quiere decir que también nosotros Hemos estado en los dos grupos Tanto en por equipos El equipo de Limón y Danza Quizás nosotros trabajamos junto La Liga El equipo El club jurídico También que tenemos Se llama Manuel Ulloa Club deportivo Formativo especializado Y ajedrez Manuel Ulloa Representando a Limón y Danza Lo cual nosotros como equipo Nos ubicamos en el puesto 4 Donde habían grandes jugadores Nosotros como equipo totalmente joven Pero el nivel técnico Era muy alto Pero nos sirvió de mucho A nosotros Porque tenemos previstos Una participación En un absoluto Que va a desarrollarse En Salinas Quizás desde el 16 de diciembre Hasta el 19 Donde allá estaremos Participando con Luis Ulloa Y con Leandro Ulloa Y algunos más De aquí de Limón Quizás se sumen Para la participación En vista de que es el absoluto Cordiales saludos A quienes se van sumando A la transmisión Del Canal del Pueblo Y el programa deportivo Anal sin tiempo técnico Vamos a cumplir Con la parte De comerciales Que muy gentilmente Con la señora Rosa Presidenta Del Comité de Padres de Familias De Cantón Morona De Federación Deportiva De Morona Santiago Y con el profesor Mauro Aucay Vamos a conocer Los oficiantes Quienes fueron Los patrocinadores Del Campeonato Nacional De Ajedrez Macas Del 3 al 5 de Diciembre Radio Olímpica 97.7 Algar Parraquial Chihuahua Aguagra Carnicería Del Ican Estén Belchi Pizzería Albacorita 2 Exquisito Sabor Manaba Mallory Store Autodiagnóstico Detroit Su batería importadora De Morona Santiago Lavadora La Barranca Iván Arcos Ingeniero Civil TRD Motor Kenku Bar Restaurant Alfosina Y el Mar Store Braulio Jaramillo Concejal Apoyando al Deporte Sammy Terapias Alternativas Centro Estética Dental La Casa del Chagulafán Roberto Cueva Probaño Fotografía Y Diseño Cabaña El Sabor Amazónico Superbordados Agro Comercial El Campo Dental Love Estudio Odontológico Iván Cárdenas Abogado Leslie Cabrera Santiago Escudero Apoyando al Deporte Estimado Profesor Dentro del Resumen Del Cuadro O del Medallero Pues en las En las Premiaciones Podemos también Dar a Conocer En el Blitz De la Categoría Sub 8 Alcanzando la Medalla De Bronce Fajardo William de Morona Santillán Antonella La Mejor Dama Aucai Cabrera Javier Sebastián Plata Y Oro Trujillo Crespo David Calef De Morona Profesor Vamos analizando Sobre La Categoría Sub 8 Como usted vio Tenga la gentileza Bueno Quizás Son unos niños Son los semilleros ¿No? Generalmente Que están iniciando El ajedrez Y son las categorías Más emocionantes Donde inician Los niños Lo cual se vio Quizás allá En el torneo Que hubo Una excelente participación Y ya desde las cortes Edades Están ya Iniciando En el ajedrez Esto nos da Nos da Indicar O nos motiva A que los niños De temprana De temprana edad Pueden Tratar ya De seguir Practicando el ajedrez Bien Continuamos con La Modral Blitz En la categoría Sub 10 Bronce Peñalosa Luis Marcelo Mejor Dama Cabrera Maita Ailín Plata Toala Cardoso Joseph Unay De la provincia De El Oro Sosoranga Barahona Jordi De Morona Con La Medalla Dorada Estimado Profesor Como Lo ve En proyecciones De la categoría Sub 10 A nivel Nacional Bueno Que quizás Morona En esa categoría En la U10 Está Está bien No Bastante bien Técnicamente Hay que tener en cuenta Que algunos niños Por ejemplo Que debían jugar En esa categoría No jugaron En el caso Es de Leandro Leandro Debía jugar En la U10 Pero sin embargo Yo lo pude Se lo pude soltar A Leandro Arriba En la categoría Absoluta Nosotros tenemos Aquí una niña Que está Mejorando Día a día Ailín Cabrera Esperamos Que siga Asistiendo A los entrenamientos Y día a día Siga mejorando Tanto por el bien Del cantón Por el bien De la provincia Y por qué no Poder Esperar Que alguna vez O algún día Represente Al país El programa Deportivo Anas en tiempo Técnico Desde Macas Ecuador Cordiales saludos Continuamos Con la modalidad Blitz En la categoría Sub-12 Y sub-14 Mejor dama Sub-12 Cando Loja Martina De la provincia De Morona Bronze Categoría Sub-14 Ortega Cabrera Omer Leonel Bronze En la categoría Sub-12 Peralta Santiago Plata En la categoría En la categoría Sub-12 Y el oro En la categoría Sub-14 Alarcón Vega Iker Aldair Profesor Y a esta categoría Estamos hablando Como menores A nivel Ya de Juegos Nacionales El cuerpo técnico Conformado Por los diferentes Cantones Y también Por el profesor Mauro Aucay Profesor Michen González ¿Cómo ustedes Segan las conclusiones De las categorías Antes mencionadas? Tenga la gentileza Yo creo que es notorio ¿No? Y es claro Ver que generalmente Morona Se ha caracterizado Por los últimos tiempos Ocupar Los tres primeros lugares Y esto quizás Del torneo Fue ahora un examen más Porque el nivel técnico Que mostró ¿No? Las categorías Sub-12 O 14 Ahí también está Un niño de limón Quizás Jorge Marín Que también se ubicó En una buena posición Ahí también Nosotros tenemos Que recalcar Teníamos a Luis Ulloa Ahí también Que debía jugar En esa categoría Él con los 11 años Pero igual Nosotros le enviamos La categoría absoluta Para que generalmente Vaya ya cada día Tratando de ser Un poco más fuerte Pero ahí En esa categoría Es bastante rescatable También que Hay otros cantones Por ejemplo Como Sucúa El niño ahí Que era Larcón Que cada día Viene mejorando Y mejorando Y así Las hermanas provincias También que nos han visitado Esos días de competencia Y han participado En aquella categoría Con un buen nivel técnico Es decir Esto Nos permite a nosotros Corregir errores Tanto en los cantones Como en la provincia general Y así Cada vez Ir ya Planificando El equipo De menores Para el próximo año Cordiales saludos Y felicitaciones Y asegurándoles Muchos éxitos A los compañeros Del deporte En el cantón De Sucúa A nuestro amigo Lupo Serrano Saludos Profe Marco Es una sugerencia Morona Es cantón No provincia Muy bien Estimado Lupo Es la importancia Que estamos dando A todos los cantones También Como provincia Que son En la parte fundamental Acá en Morona Santiago La moderada Bliss absoluto Estamos con La mejor dama Buestambrito Anaela En bronce Pasos Plinio Plata Jervés Córdoba Carlos José Y oro Novoa Silvia Kevin Omar Profesor Cuando se habla De la categoría absoluta También se pudo valorar Gente de Morona Santiago De Pichincha Ocupando el tercer lugar Plata Morona Y Chimborazo Ocupando el primer lugar Ya hablando En la categoría absoluta Y a nivel internacional Estimado profesor Es decir Generalmente Don Marco Ahí existen ya Personas Que ya tienen Un largo recorrido Del ajedrez El señor Que novoa Es un maestro Internacional De ajedrez También estaba ahí De ajedrez Un maestro Internacional Un señor Núñez También estaban Varios otros maestros De que generalmente Tienen un largo recorrido En el ajedrez Generalmente Han participado En varios torneos Pero sin embargo La juventud de Morona También estaba presente Ahí Una buena participación En el caso De que presentaba Ahí el niño Christopher Garzón Que fue creo Que uno de los niños Mejores ubicados De la provincia De Morona Santiago Y nosotros Como cantón También ahí Ya comenzando A los niños Que a quienes Son los que Tenemos que enfrentarnos Porque cuando uno Generalmente Se enfrenta a niños Que o a personas Que tienen mayor Conocimientos Que uno Es donde generalmente Uno se aprende Mucho más Saludamos a nuestros Oficientes Ingeniero Franklin Galarza Guzmán Alcalde del Cantón Morona Y presidente De la AME Psicólogo clínico Javier Alvarracín Virano Criadero de gallos En la parroquia Chinimimi Propietarios Hermano Y Alfredo Efraín Ochoa Iván Cárdenas Abogado Burgues Alcarbón La Vaca Parrilla Argentina Palcruce Licorería Sangay Constructora E Inmobiliaria Propietario Arquitecto Christopher Kicirumbay Consulturio Jurídico Doctor César Augusto Remache Chica Emporio Comercial Bazar Y Papelería Al club Especializado Toro Cosar Soy Enés Más Play TV En cable MF Automotores Psicóloga Clínica Gabriela Suárez Bracho Canchas De boli De el ingeniero Abogado Patricio Once Restaurante Papacho Variedad Y Sabor Now Bebida De Campeones Distribuidor Autorizado Señor Jairo Sarmiento Compañía Seguridad Guar Sangay Compañía Limitada Tenemos Servicios De seguridad Para entidades Públicas Y privadas Al nivel Nacional Cinco Años De experiencia En servicios De seguridad Y vigilancia Móviles Y figa Con Y sin Arma Estimado Profe En la otra Modalidad Estamos hablando Del clásico Vamos a valorar De igual manera Los cuatro Primeros lugares Local Mejor local Santillán Antonella Bronze De Morona Santiago Garay Allison Jordana De Morona Mejor Dama Morrocho Morrocho Camila Alexandra Medalla De plata Morona Trujillo Crespo Calef Y medalla De oro Aucay Cabrera Javier Sebastián De Morona Estimado Profesor En la categoría Sub Ocho En otra modalidad Como lo estamos Valorando El trabajo De la enseñanza Aprendizaje En estas categorías Estimado Profesor Yo creo que generalmente La categoría clásica Es donde los niños Tienen un poquito Más Más De tiempo Para analizar Las posiciones Quizás De recurrir Un poquito Más De tiempo Donde Generalmente Se puede Aplicar La técnica Un poquito Más De técnica Y se ve Pues generalmente Que Morona Santiago Es un trabajo En equipo Los técnicos Padres de familia Deportistas Instituciones Prensa Todo es Todos formamos Un equipo Y eso es lo que Morona Santiago Ha dado A que generalmente Estemos siempre Dentro del podio ¿No? Porque generalmente Hay Se puede decir Ciudades más grandes O provincias Más amplias Pero generalmente Nosotros en Morona Santiago A pesar de que Somos generalmente De lejos En comparación Donde hacen los eventos Pero técnicamente Nosotros manejamos De la mejor manera Y siempre hemos sido Unidos los técnicos Para poder Todos hablar El mismo Lenguaje técnico De compartir Las enseñanzas A los niños Lo cual lo veo Yo bastante bien El avance De las edades Estamos hablando De sub Diez Como mejor local De Morona Santiago Cajas Y Elena Bronce Hidalgo John Medalla de plata De Morona Solorzano Peláez Jorge Rubén Mejor dama Cabrera Maita Ailín Y oro Toala Cardoso Josep Unay De la provincia De el oro Estimado profe Estamos analizando Las categorías Sub diez Vamos a las sub doce Y sub catorce Mejor dama Sub doce Hualpa Moscoso Ángel Angeline Abigail Mejor dama Sub catorce Moreno Chávez Natacha Mejor Mejor local Sub catorce Ortega Cabrera Omer Leonel Mejor local Calle Samañego Fausto Yair Bronce En la sub catorce Montenegro Pobanchir Daicor De Morona Bronce En la sub doce Erazo Molina Pavel Alejandro De la provincia De Pastaza Plata En la sub doce Peralta Santiago Plata En la sub catorce De Morona Marín Zúñiga Jorge Patricio Oro En la provincia De el De el oro Sub doce Jaramillo Cadillo Johan Alejandro En la sub catorce Medalla de oro Santi Andy Jason Alexander De la provincia De Pastaza Estimado profesor Hagamos un análisis Ya netamente técnico Táctico Entre la diez Sub doce Y sub catorce Y sub catorce Tenga la gentileza Nosotros quizás Podemos decir O se puede evaluar De una manera general De que Morona Sigue demostrando Que se viene Trabajando O sea Se ve el trabajo Que viene realizando En equipo Y siempre A veces Uno se participa Con las hermanos Provincias O con todas las provincias Que nos visiten Que fue el tal caso Que se dio Del evento Entonces nosotros Podemos tener Un valor Y desde mi punto De vista Que le veo Bastante bien Los muchachos Nos han rendido A pesar Recalcando una vez más A pesar que los pequeños Que debía jugar Por ejemplo Lloris Osoranga Iker Alarcón Leandro Ulloa Luis Ulloa Debido jugar En esas categorías Quizás hasta El mismo Christopher Garzón Sin embargo Ellos ya Jugaron también En las clásicas En la categoría Por equipos Donde es Sin límite De edad Las absolutas Pero también Atrás de ello Todos los niñitos Que participaron En esas categorías El nivel técnico Fue bastante bueno Y quizás Para sacar Muchas conclusiones Y de algunos Errores Para tratar De corregir Y a seguir Superando Día a día El ajedrez En nuestra provincia Saludos cordiales A Mayra Lamulia Marco Quito Aldo Alarcón Para finalizar Estimado profesor El análisis Que es muy importante En equipo Absoluto Modeler clásico Cuando ya se habla De provincias Estamos hablando De medalla de bronce Morona Morona A Medalla de plata Pichincha Medalla de plata Provincia de oro Chimborazo Esas tres provincias También Están Prácticamente El día a día Campeonato Tras campeonato Visitándonos Acá en Macas Y a nivel nacional Mejor local Fernando José Morocho Garzón Mejor dama Anaela Buestán Brito Estimado profesor El resumen De este torneo Internacional abierto De ajedrez Ciudad de Macas 2021 Porque Vamos a hacer Una invitación Un análisis Sobre lo que usted Nos trae como plato fuerte Pues estimado profesor Para el cantón De limón y danza Y a nivel nacional Tenga la gentileza Profesor Yo creo que ahí En esta vez Que hubo el evento Se participó Por equipos Como yo Lo había Mencionado Quizás En la parte inicial Se tuvo varios equipos Especialmente Habay Pichincha Que es un equipo Somamente duro Chimborazo Un equipo Somamente duro Además Algunos equipos Que se armaron Acá en Morona Santiago Pero sin embargo Nosotros como Cantón Limón y danza También hemos participado Con un equipo Sucua También participó Con un equipo Quizás un poquito Más experimentado Sucua Limón quizás Con un equipo Un poquito más joven Pero aquí hay Algunos Deportistas todavía Sino por razones De estudios No pudieron participar Representando El cantón Limón y danza Pero A pesar de todo eso Técnicamente Un nivel muy alto Y nosotros Como Club deportivo Especializado Formativo de ajedrez Manuel Ulloa Representando El cantón Limón y danza Nosotros nos ubicamos En el cuarto lugar Nos sentimos nosotros Conforme con lo que Hemos hecho Es una primera vez Que ocupamos una posición Bastante aceptable Pero nosotros Quedamos con la ambición De todavía seguir Entrenando más Y quizás Para los próximos eventos Mejorar Tanto el nivel técnico Y así poder escalar Alguna posición La importancia De hacer un diálogo La evaluación Con las Con los Con los actores De diferentes Eventos Locales Nacionales E internacionales En otro contexto De la entrevista Estimado profe Hablamos sobre El gran Match Nacional Femenino Y masculino Ciudad De Limón y danza Diciembre Dos mil veintiuno Y para aquello Permítame Estimado profe Saludos Del señor Aldo Alarcón Para el gran maestro Como es el profesor Luis Ulloa Que sobre todas Las dificultades Ha sabido sacar Adelante La disciplina De ajedrez En el cantón Limón y danza Muchas gracias Por permitir Que mi hijo Iker Alarcón Sea partícipe De este gran Match Por sus fiestas Estimado profe En el mes de diciembre Día de hoy De la de la Inmaculada Constitución También Celebra las fiestas El cantón Sucúa Que ya termina Y empieza Otras alegrías A pesar de la pandemia Estimado profesor Que nos tiene Luis Ulloa Matute Como técnico Y responsable Del deporte Ciencia En cantón Limón y danza Tenga la gentileza Estimado profesor Generalmente Don Marco Gracias Para a través De su medio Invitarles Limón Por cumplir Los 71 años De cantonización Se presta A servir Y a presentar Cinco Match Hemos pensado Esto Porque nosotros Antes Realizábamos Los eventos Los torneos Internacionales De ajedrez Pero verdaderamente La economía Es bastante Bastante reducida Y aún así Creo que se sigue Reduciendo Entonces no nos ha dado La posibilidad De realizar un evento Como nosotros Lo hemos venido Haciendo por muchos años El match Generalmente Son cinco tableros Que va a jugar Y generalmente Nosotros Le hemos Denominado Que el match Va a jugar Limón Versus Morona Santiago Tenemos por ejemplo Como el match Número cinco Donde va a jugar La niña Fabiana Merchan Frente a la niña María Ortiz En el tablero Número cuatro O mesa cuatro Va a jugar La niña Ailín Cabrera Frente a la niña Angelina Hualpa En el tablero tres Tendremos nosotros Que va a jugar Jorge Marín Versus Jordi Sosoranga En el tablero dos Tenemos Lo que va a jugar Ahí El niño Iker Alarcón Frente a Luis Ulloa Y Uno de los Atractivos Que es el match Y que han querido Tratar de ver El match Es Del campeón Nacional U20 Actual Con el campeón Nacional U10 Y por coincidencia De la vida Juanito Baraka También fue Campeón Nacional Cuando entrenaba En la escuelita De Limón Y Danza Por eso Que hemos hecho Posible Que Juanito Venga Cuando él Tenía nueve Años Tuvo la oportunidad De ser campeón Nacional Cuando entrenaba En Limón Hoy ya Entra en Macas Entonces uno De los más Conciencia De los más Que ese día Se va a llamar Más la atención También es Este match Donde van a jugar Los dos campeones Pero esto también No era esta posibilidad Que los otros niños También No le van a poner Todo Todos los matches Van a ser muy parecidos Van a ser muy fuertes Porque son los Hemos escogido Los mejores niños Quizás Donde nos van a representar Ese día Tanto al Cantón Como a la provincia Donde jueguen Contra Limón ¿No? El nivel técnico Generalmente Va a ser muy bueno Y lo estamos todavía Ya listos Para hacer El match Va a ser a partidas A tres más dos minutos Entonces Donde generalmente Queremos hacer Más que competitivo Una fiesta deportiva Una Demostrar ¿No? Que el ajedrez Está avanzando A pasos gigantes Aquí en la provincia De Morona Santiago Por eso nosotros Hemos decidido Hacer este match Y esperamos Que nos salga De la mejor manera posible Esperamos que Lo vivamos Completamente Unos lazos De amistad De Limón Y Danza En sus 71 años Con los cantones De Sucúa Y el Cantón Morona Que son los que Tienen ajedrez Nos hubiera gustado Invitar mucho más allá Pero generalmente Los recursos económicos A veces son Ponen un límite Un tope Pero sin embargo Eso es lo que nosotros Vamos a tratar De realizar En cuanto a la disciplina De ajedrez Siempre hay que tomar En cuenta Que nosotros Haremos esto También a nombre De la liga deportiva ¿No? Porque yo trabajo En la liga Y soy una persona Que he estado Siempre pendiente De la institución Entonces este es Un trabajo en equipo Municipio Liga de Limón Mi persona Como entrenador Los deportistas Los padres de familia Todos esos Nosotros vamos a formar Un gran equipo De trabajo Para que este match Que estamos organizando Tengo entendido Que estos tipos De match Todavía no se han hecho De gran relevo Creo que En ninguna parte Del Ecuador O quizás pueda estar Un poco ahí Yo alucinándome Pero generalmente Es uno que Me han preguntado Muchas personas Cómo surgió La idea De hacer un match Especialmente Entre los campeones Nacionales Que quieren ver La diferencia de edad Si existe Pero a pesar de eso Se van sumando Los otros tableros De lado Que también El nivel técnico Es bastante fuerte Vamos a motivar Estimados amigos Trevidentes Desde el canal Del pueblo A los amigos A las autoridades A la empresa Pública y privada Para que continúen Dando Ese granito De arena Lo que más necesita Para lo que es El deporte Ciencia Radio Olímpica 97.7 Algar Parraquial de Chihuahua Guagra Cardicería Belchipestería Albacorita 2 Mallory Store Autodiagnósticos Detroit Subatería Importadora Morona Santiago Lavadora La Barranca Iván Arcos Ingeniero Civil TRD Motor Kenku Bar Restaurante Alfosina Y el Mar Store Apoyando Al Deporte Braulio Jaramillo Concejal Apoyando Al Deporte Sammy Medicinal Terapias Alternativas Centro Estética Dental La Casa Del Chaulafán Roberto Cueva Probaño Fotografía Y Diseño Cabaña El Sabor Amazónico Super Bordados Agrocomercial Flor del Campo Dental Love Estudio Odontológico Iván Cárdenas Abogado Leslie Cabrera Santiago Escudero Apoyando Al Deporte Estimado Profe Las particulares Que tienen Las modalidades En el Deporte Ciense Hace que Cada vez Acá En Macas En Sucúa En Limón Y Danza En todos los cantones Que tiene acá Morona Santiago Vaya teniendo Ese performance Muy importante Mediante La planificación Del entrenamiento Deportivo El plan De enseñanza Y se ve reflejado Que Morona Santiago En todo su contexto Hablando A nivel general Está ocupando Siempre los primeros lugares Y eso es digno De felicitar A quienes Están haciendo posible Al pilar fundamental Que es El padre La madre De familia El abuelito El abuelita A esto Se suman También Algunos amigos Que realmente Aprecian Este deporte Ciencia Y los 16 deportes De acá En Morona Santiago Estimado profesor ¿Cuál va a ser La premiación O la motivación Después de De estos días Del gran match En Limón Y Danza Morona Santiago Tenga la gentileza Bueno Nosotros tenemos Unos premios Económicos Generalmente Para cada mesa Para cada tablero Generalmente Para cada tablero Acompañados De un trofeo Por la participación Lo mismo Estamos Tratando de hacer Para cada niño Que participa Porque jugar un match Es un jugar Son partidas rápidas Y un poquito Ahí quizás A veces los nervios Me pueden jugar Un factor Y no digo Esto es más Que una competencia Esta es una fiesta Deportiva Nosotros vamos A tratar de reconocer Tanto al que gane El match Como al que pierda El match En resumidas cuentas Creo que no va a haber Ni perdedor Ni ganador Si no se va a demostrar Ahí Que generalmente Se puede vivir Una fiesta deportiva Más que competencia Entonces lo que nosotros Queremos ahí Que a través de eso También No se nos Sigan sumando Más niños Para el entrenamiento Porque nosotros Acá por ejemplo Para obtener los premios Nosotros hemos tenido Que tocar las puertas De algunos auspiciantes Por ejemplo Nosotros tocamos Las puertas Del doctor Enrique González Que es el notario Público de Cantón De la señora Mariana Maurad Hemos tocado De la licenciada Celia Maldonado Del doctor Odontólogo Luis Barrera Y así de muchos Más Los padres De familias También estamos Pidiéndolos Que nos auspicien El evento Que de igual manera O similar La que usted está Quizás ahí Dando un total Agradecimiento Nosotros también Lo haremos Públicamente Luego del match Y quizás Por la misma Por la misma Frecuencia Prestigiosa En el caso Que usted Nos podría facilitar Para después del match Dar a conocer Una evaluación Del match Pero Recalcando una vez más Tendrán un reconocimiento Económico Que no será Una cantidad Grande Pero si será Una cantidad Significativa Acompañada Dentro Feito Todos los 10 Participantes De ese match Estamos amigos Trevientes Con el señor Profesor Luis Ulloa Matute Como técnico Del deporte Ciencia En el Cantón Morona Y por ende Es parte Del cuerpo Colegiado Técnico De Federación Deportiva De Morona Santiago Saludamos Una vez más A los cantones Deportivos Con las diferentes Disciplinas En las diferentes Edades Que están brindando En esta nueva Modalidad Del deporte Mediante la pandemia Auguramos También Exaltamos Que todavía Cuidémonos Hagamos el deporte Con medidas De precaución Hagamos La actividad Física También Al aire Libre Y de otra Manera También Continuamos Con el apoyo En esta oportunidad Apoyamos Al gran Match Nacional Femenino Y masculino Ciudad Limón Indanza Diciembre 2021 Y también Nos comprometemos Estimado Profesor A hacer El análisis Así mismo Continuar La motivación Para quienes Para las personas Para los amigos Para las autoridades Públicas Y privadas Que están apoyando En esta oportunidad Para la gente Deportista De Limón Indanza Estimado Profesor En otro Contexto Luego Del gran Match Que Ofertas De campeonatos Tiene Para diciembre 2021 Y por ende Para el próximo Año 2022 Estimado Profesor Bueno yo creo que Generalmente El torneo Que realizamos En Macas Que era partida Clásicas Nos sirvió De entrenamiento Para nosotros Nos sirvió De entrenamiento Porque Recalcando Una vez más Tenemos el torneo Nacional Absoluto Que es organizado Por la Federación Ecuatoriana De ajedrez Es decir Es un torneo Oficial Que va a realizarse Los días 16 Al 19 De diciembre En la ciudad De Salinas Por lo pronto Tenemos esto Para tratar De culminar El año 2021 Y en el 2022 Quizás Está de llegada El torneo Sudamericano ¿No? El torneo Sudamericano De la juventud Que va a realizarse En Guayaquil Donde lo cual También Haremos lo posible Para que Limón y Danza Y sus deportistas Puedan participar De este evento Estimados Amigos Amigos Del canal Del pueblo Y el programa Deportivo Análisis En tiempo Técnico Estamos Haciendo La evaluación La invitación Desde el canal Del pueblo Con el señor Profesor Luis Ulloa Técnico De ajedrez Para el gran Match Nacional De femenino Y masculino La motivación La invitación Está dada Está hecha Profesor Como Cantón Limón y Danza Como cuerpo Provincial Como Federación Deportiva De modernos Santiago ¿Qué es lo que Ustedes tienen Planificado Conjuntamente Con el Cuerpo técnico Provincial Tenga la cantilés Generalmente Nosotros Se hace Quizás Las evaluaciones Entre el profesor Mauro El profe Vichel La profesora Tamara Algunos más Quizás Que estén ahí Con el comité De padres De familia Mi persona Y el entrenador De Sucuba También Tenemos ya Nosotros Que sentarnos Quizás A planificarnos Ya para el Próximo año 2021 Pero lo que Si se comienza Como le decía Adelante Recalcando Es El sudamericano Escolar Pero el sudamericano De la juventud Que va a realizarse En Guayaquil Lo resto Quizás Todavía Estaría De planificar Porque No sé Si también Ya No El Como se dice Lo del presupuesto Todavía No creo Que llegue A las ligas Todavía No sabe Cuánto De dinero Llegará Llegará Menos O quizás Se mantendrá La cantidad Entonces Creo que se parte Desde ahí ¿No? Cuando ya nos den Más o menos La idea De los recursos Que cuenta Cada liga Con cuánto Cuenta la federación Y desde ahí Creo que Mi señor periodista Desde ahí Nosotros podemos Tratar de mantener Qué es O de analizar Qué es lo que Nosotros vamos A priorizar Para el año Dos mil veintiuno En otro contexto Cuando hay que Felicitar Hay que rendir Ese homenaje El rol Importante En los Juegos Nacionales Inbabura Dos mil veintiuno En la categoría Juvenil Saludamos de manera Breve A los deportistas De natación De taekwondo De tenis De mesa De voleibol Playa A la fuerza técnica Al deporte Ciencia Al atletismo Al fútbol Al ciclismo Al judo Al karate Do Al terofilia Lucha olímpica Quienes alcanzaron Amigos televidentes Gracias a ustedes Entrenadores Gracias a ustedes Deportistas A pesar de las dificultades Que se está viviendo Acá en la provincia Han alcanzado El puesto Número doce De veinticuatro Estamos Valorando Estamos dando Ese rol Muy importante Una vez más Agradecer Al pilar Fundamental En la actualidad Deportiva A la sociedad Al padre A la madre De familia Y a quienes También se van sumando A ese colectivo Para que El deporte De morona Santiago No caiga No baje Estimado profesor ¿Cómo usted Analiza Los Juegos Nacionales Juveniles Inbabura Dos mil veintiuno? Bueno Generalmente Lo que yo puedo Tener un poco más De criterio Es en cuanto A la disciplina De ajedrez Creo que La disciplina De ajedrez Sumo Varias medallas Provinciales Pero generalmente Yo me puedo dirigir Más a Limón O lo que apostó La liga Cantonal De Limón Para que se conforme La selección Es representado Por el joven Daniel Marín Entrena En la liga Y formó Parte de la selección De morona Él generalmente Ocupó Una medalla De bronce En blitz Y también Sumó Los puntos Necesarios Necesarios Como para que Morona Santiago Vuelva A demostrar Que estamos Entre las tres Mejores provincias Del país En el equipo Mixto De acuerdo A los resultados Generales Que se ha dado En los juegos De invaguro Entonces Desde un punto De vista Bastante Óptimo Para tratar De ver Que los resultados Se hayan dado Pero Hay que ser Un poco más Ambiciosos Quizás nosotros Vayamos a corregir Algunos errores Y quizás En los próximos Juegos El cuerpo Técnico Conformado Por el profesor Mauro Aucay El profesor Michi González La profeta Mara Mi persona El profesor De su cua Que es el señor Roberto Basantes Padres de familia Todos Creo que Tenemos que Sentarnos a conversar Y tratar De planificar Tratar Quizás el próximo Año Tratar De acumular Quizás un poco Más de medallas Y tratar De quedar Ubicados Quizás En una mejor Posición Porque como provincia En el deporte Si hemos quedado Terceros Pero Vamos a ver Si el próximo Año Podemos hacer Un desafío De ubicarnos En una mejor Posición O por lo mínimo Tratar de mantener Ese tercer lugar Antes de finalizar El programa Además En tiempo técnico Vamos a dar A conocer También La nómina De los deportistas De voleibol Sala Que estarán Participando En el campeonato Nacional Menores Del trece Al diecisiete De diciembre Del dos mil Veintiuno En la ciudad De Guayaquil A Cristian Moscoso Bisnais Eitan Ortiz Anaín Agurto David Dumahuala Dionel Sarmiento Greco Torres Víctor Barros Adrián Villaruel José Montes de Oca William De igual De igual manera El deporte De voleibol Ya En otra modalidad De cuatro Versus cuatro Que vamos a experimentar Acá en Morona Santiago Les invitamos A darse cita En el coliseo Veintinueve de mayo Lunes veinte En Ecuador Y en todo el mundo Tenga la gentileza Estimado profesor Yo creo que generalmente Agradecerles a todos A todos los que han hecho posible Poder conocer el match Que se va a dar en Limón A usted Periodista Quizás invitar a todos los niños A entrenar Cualquier disciplina Todas las disciplinas deportivas Son bien importantes Sumarse quizás Ahí también Que los dirigentes De la federación Quizás nos Tomen un poquito más De valor Un poquito más De Más de ganas De apoyarnos Al deporte Porque verdaderamente La provincia Está haciendo Todo lo que podemos Y generalmente Lo que Ahora más Hemos aportado Son los pares De familia Muy poco Se ha visto Los aportes De la federación Tanto de las ligas Por los diferentes Motivos De la reducción De los presupuestos Pero No está malo En decirle Quizás De ver la manera De cómo Quizás Nos puedan apoyar más Luego una vez más Le agradezco a usted De una manera Muy Convenido Por la facilidad Que nos da Y quizás Le digo Una vez más Invitar a todos Los niños A dedicarse A entrenar Cuál es Quier deporte Todos los deportes Son buenos Y bueno Y si se deciden Por el ajedrez Mucho mejor Donde generalmente En Morón Encontrarán Grandes maestros En su Cuba Lo mismo También grandes profesores Y aquí en Limón También nosotros A través de la Liga Deportiva Cantonal También estaremos Haciendo lo posible Por ir ya buscando Nuevos talentos La motivación Del canal Del pueblo No existe La felicidad Que viene De afuera De los demás A otros Tienes que Encontrarla En ti mismo Para poder Compartirla Con los demás Amigos Servientes Queremos agradecerle Una vez más La gentileza De permitirnos Hacer un conversatorio De evaluación Del deporte Ciencia En el cantón Limón Indanza El deporte Provincial Nacional E internacional Una vez más Felicitamos A los jóvenes Deportistas A los niños Deportistas Del deporte Ciencia De la querida Morona Santiago De los 16 Deportes Deseándole Muchos éxitos Que esa planificación Deportiva Estese culminándose Con mayores éxitos La cicatriz Y los errores Se lo irá Trabajando Mediante las tareas El día a día Mediante los microciclos Mediante una planificación Que no es exacta Pero las exactitudes En el campo de juego En el tablero En la mesa Agradecemos A nuestros técnicos A Carlos Atiencia Rivera A Luis Fernando Ambigrefa Su servidor Marco Espinosa Les decimos Muchas gracias Hasta una próxima oportunidad Que viva el deporte De Morona Santiago Gracias por compartir con nosotros La información Reconocimientos Y la alternabilidad deportiva Análisis en tiempo técnico Con la conducción De licenciado Marco Espinosa Rodríguez Continuaremos con el deporte activo At Spezia El canal del pueblo Y el programa deportivo Análisis en tiempo técnico Desde la ciudad de Macas Les invitamos a pautar con nosotros para transmitir el Campeonato Nacional de Fútbol Profesional.